En este ejercicio vamos a crear el fundido entre dos imágenes. Primero insertamos una de las imágenes. Ya la tenemos y la ponemos aquí. Muy bien. Ahora vamos a decir a la máquina que queremos animar esta imagen para que esté un rato en normal y después desaparezca con fundido. Pulsamos primero en el fotograma de arriba y creamos interpolación de movimiento para decir a la máquina que queremos animar este elemento. Primero, en el tiempo, fotograma 20, clicamos y pulsamos con el botón derecho e insertar fotograma clave. Hasta aquí queremos que se mantenga en esta situación. No realizamos ningún cambio. Ahora queremos que desaparezca confundido poco a poco. Pues en el fotograma 30 insertamos fotograma clave con el botón derecho e insertar fotograma clave. Seleccionamos el objeto y para que desaparezca de forma progresiva en la ventana de propiedades aquí a la derecha donde dice color, alfa, ponemos cero. Vemos cómo desaparece con un fundido. Muy bien. Ya tenemos esto preparado. Ahora cerraremos otra capa y en esta zona de aquí insertaremos un fotograma clave para situar otra imagen. Insertamos fotograma clave en esta zona. Ahora vamos a insertar nuestra segunda imagen. Selecciono esta imagen, la situamos aquí y ya tenemos nuestra imagen preparada. La situamos un poco mejor. Ya está. Vamos a decir que queremos animar este objeto también para que aparezca. Pulsamos con el botón derecho y creamos interpolación de movimiento. Muy bien. En el tiempo, por ejemplo, fotograma 30, pulsamos un botón derecho e insertamos fotograma clave. Queremos que aparezca a partir de aquí sin fundido y que vaya apareciendo progresivamente. Entonces, si nos situamos en el fotograma que queremos modificar sus parámetros, selecciono la imagen y en la ventana de propiedades, alfa, cero. Lo volvemos a poner a cero. Bien. Fíjate cómo está quedando nuestra animación. Tenemos esto y va apareciendo. Muy bien. Ahora, para finalizar, diremos que aquí queremos insertar un fotograma normal para que se siga viendo nuestro baquito. Insertar fotograma. Ya lo tenemos. Aprezo, control y intro. Ya tenemos un fundido entre imágenes. Ya tenemos. Gracias. Gracias.